No, no, comienza el reality de la noche mía, auspiciado por Locos de Remate, el show de la noche mía en el Mariangola, no se lo pierdan, el equipo de la noche mía, Locos de Remate, compran tus entradas en TeleTicket de Walking Metro porque es este 23 de septiembre a las 7 y a las 9 de la noche y nunca más volverá a ocurrir. Mira, como arena hash, que nunca más se juntaron, así igualito va a ser, igualito va a ser, vayan a TeleTicket, compren, no esperen último momento, bueno. Qué bueno de caer eso, además verlo a claqueta desde ahora está ensayando su parte para el show, lo único que es decir hola y está todos los días ahí, bueno, bueno, sabes que ya comenzó la voz de la noche mía, ¿no? Odio, yo también estoy ensayando. El reality de la noche, la voz de la noche mía, te damos la previa aquí en el programa, tremendo confesionario, ¿ah? Cedino, ¿tú escuchas ese confesionario? Yo esta vez no quise participar. Y para eso mejor, o sea, si así son los amigos, ¿para qué tengo enemigos? No quise participar en este confesionario porque dije, no, yo no me voy a meter en la pelea interna. Ay, pero, porque ya te sientes perdedora. Bueno, miren, miren el confesionario. Estoy a punto de entrevistar al gran Jimmy Santi, acompáñenme. ¡Jimmy! 50 años de cantar me da la autoridad para poder decir, cantas mal, y cantas mal, cuando cantas mal y cuando cantan bien, te aplaudo, ¿no? A mí no me pusieron ahí de monigote ni para hacer chistes porque se estila mucho eso en la televisión, hacer ese payaso, yo no. No me da pena a nadie, cuando te trate calificando me da pena, ni él, ni mi hermano, ni mi amigo, mi mejor amigo, no me da pena a nadie. Si tengo menos de cero, te pondría menos de cero. Yo debería de ganar porque la última fecha que cantamos Nueva Ola lo hice mejor que todos. ¿O no? Claudia, primero que se aprenda el língua nacional y después que venga a decirnos si es cantante o no. Y bueno, por ejemplo, ¿qué piensas de Claudia? No me gustó que se revelara el primer día. Si por algo la sacaron de los otros regales, por algo será. Y yo creo que es por lo que te cuento, que tiene ciertos momentos que desafina. Richie, bueno, Richie, Richie, ya sabemos de qué se trata Richie. O sea, se para ahí, a veces no dice nada, no se mueve ni siquiera, cuando es baile no se mueve, cuando es canto no canta, pero siempre gana. Qué raro, ¿no? Siempre gana. Estoy un poquito molesto porque en el reality de la vez pasada, de la semana pasada, eliminaron a mi amigo Pantigoso. Y Richie, como no cantó, fue de otros lados a hacer otras cosas que quién sabe qué, yo pienso que lo han debido eliminar a él. Richie, sabiendo que es el productor. Él tiene ganas y sí la hace, pero regularmente, ¿no? Tiene que mejorar, tiene que poner un poco más de ganas a las canciones, estudiar, porque no estudian, pues. Entonces él mismo tiene que criticarse y no molestarse conmigo, porque lo quiero mucho, porque sabes que te quiero. Lo que pasa es que a veces no te sale el pé. Bueno, Plaqueta, ¿qué te puedo decir? Es el bonachón. Bueno, él cree que es el bonachón, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo lo adora, bueno, que se la crea, pues, ¿no? Joanita, yo tampoco entiendo por qué sigue en real. Ella sí desafina realmente, ¿ah? Que la saquen en una. Ahorita que nos toca cumbia, no creo que la haga la loca, ¿ah? Yo creo que debería ganar, porque la semana pasada yo canté bien, o sea, hice 11 puntos. Mi esposa me dijo que lo había cantado bien. Mi mamá me dijo que lo había cantado bien. Plaqueta no cantó mal. ¿Crees que es afinado? ¿Crees que ha respirado bien? Tiene, tiene, no, no, bueno, ninguno tiene escuela, entonces, este, por supuesto que eso tiene que aprenderse, pero cuando menos salió a oiroso, ¿no? Plaqueta como cantante es un buen productor de contenido. ¿Será porque es el productor y lo tiene todo arreglado y él le dice a todo el mundo cuánto nos tiene que poner de puntaje? Y qué raro que en mí siempre me ponga en capilla, ¿no? Yo creo que ya está arreglado el concurso, ¿ah? Y aparte de todo, ¿cuál es el premio? Adri Vainilla. Ella cree que solamente con mostrar la cola ya ganó. Tienes afinación, te falta un poco de aire a veces, pero estás afinadita. Podrías cantar de acá a unos 25 años. Trate de mejorar porque si no te pongo cero. No, la zona no canta, pero la zona ya saben para qué es buena, ¿no? O sea, sus videos, hablar estanteras, sus siliconas o lo que tiene. O sea, guau, o sea, no, esto es un reality. Y por ejemplo de Joana, que es una mujer súper sexy, tiene una gracia increíble. Es una enfermera, este... Una loca es. De ahí a que cante, ¿no? Ella lo que hace es más menear la cabeza, menear el poto y punto. Pero como cantante, pues, Joana, por favor, no seas así. Bueno, Claqueta es un personaje carismático, tiene su gracia, su carisma, pero no canta. Así que, papito, este concurso no es para ti. Anet, bueno, bueno, ella siempre ve el lugar. Además, siempre me ha dicho que siempre me he visto bien. Así es que no les hagas caso, Anet. Tú sigue nomás con lo tuyo. La total de las reporteras vienen, son talco, tal como se levantaron. Desde el principio yo he dicho que Claudia es la fuerte del grupo porque es la que canta, ¿no? Pero la cruda igualito se la va a tumbar en cualquier momento. Espero que hayan ensayado porque si no, ya saben, se fregaron conmigo porque yo el que esté mal, lo califico mal, cero, menos que cero. Es que yo soy inmisante, simplemente 50 años de estar cantando, que es un montón de tiempo. Entonces me acredita para que yo diga lo que me parece cuando una persona está ejecutando una canción. Y hay gente que la ejecuta horrible, entonces lo horrible, no lo soporto, me está por los oídos. No fíjense, pues, cántenme o váyanse a su casa, pues. Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber, era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes de placer hasta llegar a comprender que tú eras mía quien amaba. No, eso es otra cosa, ya ese es otro precio, ¿ah? Ya ese es otro precio. Bueno, señoras y señores, damos inicio a la voz de la noche mía. El reality de los viernes del programa. Nuestros invitados del jurado, Richie Boy. Viene, fashion blogger, crítica de moda. No, no, no creen en nadie, ¿ah? No creen en nadie, ¿ah? Perdóname, hermano, pero escríbeme bien el nombre porque no leo, huevo. No, no, no me escuchaste, sí sé que es Jimmy Sandy, la que está al costado. Te estoy, no escuchas, la señorita que está al lado. Ah, ya, ya, ahorita. ¿Cómo se llama? Chelín, de ahorita arriba. Chelín es la señorita que está al lado. Bueno, entonces vamos a presentar por la señorita Chelín. Señorita Chelín, ¿cómo estás? Buenas noches, buen hombre. Mucho gusto. Ahí está, ya me acordé. ¿Qué tal? Lo veo usted lúbrico, deseoso, maravilloso. ¿Has visto cómo me he venido con mi polo apretado hoy día? Sabrás, te veo en pitillos. En pitillos, sí. Claro, ¿cómo está, buen hombre? Chelín, hoy es una noche importante en el reality. Es una noche importante porque, ¿sabes qué? Acá el jurado nos hemos vuelto locos pensando de que nadie llega a la altura de esta competencia. Entonces hemos decidido traer a una persona... No, no lo digas, por favor. Más adelante el jurado trae sorpresas. Que lo diga el siguiente. Fashion blogger, crítica de modas. ¿Dónde? Anet Style. Anet, ¿cómo estás? ¡Qué rica! Anet, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora ya no te acordaba. No me acordaba, Anet. Andamos mal, ¿eh? Anda pensando en los shows que van mal. Sí, 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 borra la memoria remota, chicos, ¿ah? Lo acabo de comprobar, así que... 30 shows que va a dar y no sé por dónde. No, borra la memoria remota, solamente les digo eso. Bueno, Anet, ¿qué tal, Anet Style? Yo muy bien, acabo de regresar de viajecito esta semana. Qué lindo. Entuve por ahí, por Cartagena, con Pavón, justo. Mira, me fui con Pavón y con Valagalenzuela. Qué aburrido eso. Qué aburrido eso. Que las han chancado las dos, ¿qué? Qué aburrido. Porque si yo me voy a Cartagena con dos flacas solteras es porque me voy de fiesta. De buen amigo no voy ni a la esquina, mira. ¿Puedo dar fe que Antonio se ha portado como un niño? Bueno. Qué bueno. Que no ha tomado, hemos salido hasta temprano, nos hemos puesto a trabajar súper temprano. Sí. Hemos hecho fotos en Cartagena muy bonitas, en verdad. Muy bien, Anet, gracias. Bueno, y ahí viene el presidente del jurado, la voz autorizada. El bravo, el bravo. Le temen todos los concursantes. El señor Jimmy Santi en la noche. Hola, hola. Jimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Chicos, cántenle otra canción, está harto, programa el que vale por el chin-chin. Que cante, ya te estás harto de chin-chin, es obvio, ya. Otra, otra. Chon, chon. Chon, 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 chon. Chon, chon. Ya está, bueno, y ahora, esta semana es muy fuerte porque uno se va a confesionar y ya se va a su casa. Claro, claro. Por eso hemos pensado, hemos quedado de acuerdo entre un personaje es más. Nuevo personaje en el reality de la noche. ¡Muchoso! ¿Quién? ¿Quién? Dígame, ¿qué es sexo? Da la altura, sí. Es lo de menos. Es lo de menos, el sexo es lo de menos. Todos los días. No mientas. Hoy en el personaje. No mientas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver su sexo. La ocasión es que cante. Sí, sí, sí. No, todos los días y cerquita al canal, sí. No, es un beneficio porque no gasta en pasajes. Claro. Y compare bien la elegido. Aguas, aguas. Bueno, ¿qué más? Aguas, aguas. Oye, ¿qué más? Bueno, ¿la vamos a presentar ahorita o no, Richie? Todavía, ¿no? Bueno, primer participante de la noche. Veamos. Entra aquí al set de la noche, es mía, Claqueta. A la que eres, Toño Cetella, güey. A la que eres. Qué maestro, a ver. A la que estás. El... Tupac Amaro empachado. Toco con peluca. Toco con peluca. Toco en la actuación por el día del padre disfrazó de Virrey. No sé qué. Chacalón. Chacalón, claro. Rafa, Rafa. ¿Qué vas a hacer, Rafa? Agá, pedazo de... Rafa, güey. Cretino, ¿qué vas a hacer, Rafa, tú? Rafa, bueno. Huracán. Clavito y su chela con pelo largo. Bueno, canta Claqueta en 3, 2, va. Miren el bailecito, ¿ah? ¡Voy a bailar a la gente Claqueta en el programa! En la noche de luna... Con el ritmo de esta cumbia... ¡Eh, eh! Con el calor de tu cuerpo yo siento tu beso, toda la dulzura. Sí, maestro. Con esta brilla tan suave. Acariciar tus cabellos. Chicos, si gana compremos las zapatillas nuevas. Porque te gana y te dije yo te quiero. Esa ya no es mala, tía. Te quiero. Te quiero, amor. No cobrás utilidades tu mujer todavía, no tampoco la misma zapatilla. ¡Laqueta! ¡Eh, eh, 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 eh! Luna, 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 tú sabes que la quiero. Luna, 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 nos hizo amor, me muero. ¡Laqueta, baila salsa! Luna, 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 tú sabes que la quiero. Desafiró un poquito, creo. Luna, 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 ahí se comenzó a caer la presión. ¡Me muero, me muero, me muero por ti! ¡Vamos, plaquetas! ¡Eche! ¡No, impresionante, plaquetas! ¡No, aplauso para la plaqueta! ¡Mejor, mejor! ¡La plaqueta y la beat band! Ha sido mejor. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué opina el jurado? Bueno, bueno, en realidad lo he hecho muy bien, ¿eh? En realidad. ¡Claro! El único defecto es una desafinada y aparte la ropa rota. ¡Ah! ¡Pienso, letra! La ropa se le aguantó el peso. Son los detalles. Son los detalles. Se le perdona, se le perdona. Está de moda la rota. Bueno, yo creo, como tú sabes, es mi hermano de cuerpo. En realidad pienso que ha hecho un buen trabajo. Te servías la letra, la música ha estado bonito. Aunque te bailabas así como un elefante africano. Pero lindo. Está bonito. Está bonito. A mí me gustó lo que hizo plaquetas. Del grupo es el que más se esfuerza, la verdad. Ya me va a chancar, ya me va a chancar. No, Anit. La verdad es que a mí me encantan las zapatillas. Las trae tantas veces ya. Sí. Por favor. La producción que le consigo. Es el personaje. Afuera tengo otras. Y las extensiones, finísimas las extensiones. Claro. Déjame decirte, harto recondicionador. Sí, sí, sí. Chau, gracias. Chau, chau. Y ahora ha llegado el momento de presentarse a la participante del programa La Voz de la Noche es Mía en Reality. ¡Puedo verla! Claudia Serpa. ¡Qué rico! A ver, hace su ingreso, Claudia. ¡Qué linda la grisca hija! ¡Es Sheila Rojas! ¡Es Sheila! Claudia, ¿qué tal? ¡Cheyla Rojas! ¿De qué has venido disfrazada de Sheila Rojas? ¡Qué miércoles es! ¡Qué miércoles es! ¡No, nunca tanto! ¡Hoy tiene como toda la actitud! ¡Es Sheila con gotitas de Flavia! ¡Sí! ¡Dale, Curbelo! ¡Carne fresca! ¡No! ¡No puedo darle tu vestido, ¿no? ¡Bueno! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pongo que te baila! ¡Un poquito de color ahí! ¡Eh, sí! ¡Igualito! ¡Sí, eres media chupete de yuca, eres por mi madre! No, tú sabes que todo va a vivir contigo, pero eres media chupete de yuca. Bueno, canta Claudia Serpa en 3, 2, va! ¡2, va! Imagínate que estás en un tono de Brad Pizza. ¡Ah, no! ¡3, va! ¿A quién está imitando a Gisela? No entiendo. Voy a cantar suavecito. ¡Ah, no! ¡Perfecto! Suavecito, suavecito. Para llegar a tus oídos. Celia Cruz brinda. ¡Rosadito, suavecito! Voy a decir que te quiero. ¡Rosadito, rosadito, rosadito! ¡La voy a hacer para la noche en día! Y si no estás, me muero. ¡Rosadito, rosadito! ¡Quiero llegar a tu corazón! ¡Rosa, rosa, rosadito! ¡Para tener por siempre tu amor! ¡Rosa, rosa, rosadito! ¡Quiero llegar a tu corazón! ¡Rosa, rosa, rosadito! ¡Para tener por siempre tu amor! ¡Rosa, rosa, rosadito! ¡Así viene el beso! No digas eso. No digas que eso. ¡Un aplauso para Claudia, cerco! ¡Ay, Claudia! No, impecable, ¿eh? A ver qué dirá Jimmy Santi el día de hoy. Por eso me queda decir que estuvo excelente. ¡Claro! ¡Mira, mira! ¡Aquitud, rosadito, rosadito! ¡No has desafinado nada! Y yo te digo que estás regia, bonita. ¡Mira, gracias! ¡Mira, gracias! Yo estaba preocupado porque no sabíamos qué hacer en 80 días, pero ya tenemos un nuevo contrato. ¡Claro! Realmente se parece a Laura León. ¡La rosadita! ¡La rosadita! ¡Sobre todo, los vibratos! ¡Y corazón! ¡Y corazón! ¡Nunos vibratos! ¡Correcto! ¡La verdad es el pescantante! ¡Te felicito! ¡Claro! A pesar de los problemas de vestuario, es que todo se le caía por ahí, se le abría por aquí, por allá. Lo importante cuando te vistas es llevar todo con actitud. Y Claudio hoy ha tenido 100 puntos de actitud. ¡Me encantó! ¡Mira! Bueno, vamos a ver entonces, el jurado tendrá la nota en su momento respectivo, la dirá, ¿verdad? ¡Claro! Al final calificaremos a todos. Muy bien. Siguiente participante del reality. De él, todos los demás dicen que está en parado, porque como es el productor general del programa, no sé. ¡Richie Boy! ¿De qué te has disfrazado? Grupo 5, no sé. Cumbia. Caribeño, caribeño de la cumbia. ¡Guama Marina! Señor jurado, buenas noches. ¡Ay, Attenson! Ya pedí que saludar al jurado, ¿no? ¡Ah, Sobón! En realidad, acá me voy... El grupo Maravilla, no sé. No, de acá me voy a un tono para repartir el bufé. ¡Ah! Bueno, veamos qué hace Richie Boy. ¡Ay! 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 ¡Ahora les voy a enseñar! ¡Qué cosa! ¡Cómo se mata el gusano! ¡Ano! ¡Se levantan las manos! ¡Ano! Haciendo un movimiento sensual. ¡Cuál! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. No puede ser tan malo. ¡Muere el gusano! ¡Ay! ¡Muere el gusano, muere! ¡Ay! ¡Muere el gusano, muere! ¡Ay! ¡Muere el gusano, muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! 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 Ahora le voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levanta las manos Mantiendo un movimiento sensual Cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Grisa lo viste con anemia Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y es el se mata el gusano Un aplauso para el Richie Ay, ay, ay Richie, pero qué sorpresa Qué dotes artísticas Imagínate, es completo En realidad vale la pena Darles lo que mira que bien Muy bien, muy bien Muy gracioso, entonado Elegante Y sabes matar el gusano Eso estamos seguros Se chupa todo el juguito del gusano Se va toditito Se va a la selva Se compra uno sur Claro, suave Claro, claro No, en realidad el gusano Otro experto es gusano Claro No, el gusano es él En Argentina Tú sabes que están los verdaderos gusanos Claro El señor que para viajando a Argentina Sabe muy bien matar el gusano Yo viajo con mi esposo nada más Claro Pero tú sabes matar el gusano Nota para ti, 18 Ay, gracias Anet Style Anet, por favor ¡Sin lente! Yo te quiero muchísimo, tú lo sabes Pero en verdad, el día de hoy Es cumbia, Anet Pero la base del pantalón Lo grande que te queda El celular en el bolsillo No importa Sí No, en realidad, ¿sabes qué? Todo bien, pero parece Luis de escándalo En la época que era más pobre ¡Guarda! Aguas, aguas ¡Eh! 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 No, pero Parecía, no sé Cristian Domínguez en su época De pobreza Claro, cuando estaba en lo del barrio Bueno, señoras y señores Siguiente personaje de la noche Ah, ella viene y está toda ¡Sohana González de la noche mía! ¡Sohana González de la noche mía! ¡Sohana González de la noche mía! ¡Sohanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿De qué has venido? ¡Ay, Sohana! ¡De gran orquesta! ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿No eran a mí? ¡Gran orquesta! ¿La anorquesta? ¡Gran o anorquesta! ¡Gran o anorquesta! Bueno, no entendí nada A ver, entonces vas a cantar algo Sí ¿Pero qué vas a cantar? Eh, me gusta, me gusta todo No me corras la letra por favor Me gusta todo de ti Ahí va ¡Ahí va! ¡La anorquesta! Ella debería cantar uno de los guachiturros Debería ¡Culi sueltas! ¡Culi sueltas! ¡Culi sueltas! Con palabras sencillas Hoy vengo a decir Que me gusta Con todo el corazón ¡Es la chimaltruvia! Me pienso que ahora está Más claro que el agua Que me necesito Ya gané, ya gané ¡Es buena contigo! ¡Es buena contigo! ¡Es buena contigo! ¡Es buena contigo! Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti ¡Tu sonrisa, tus ojos, tu cara! ¡Es la forma tan triste de amarme! ¡Tu cariño, tu pelo, tu aparato! Tiene el estilo de Claudia Serpa Más o menos para cantar Bueno, ¿qué opinan, señores? Por favor Mi loca favorita es divina Encantadora, preciosa Que vengas como panelista nomás Pero cantas como el orto ¡No! Yo pensé que cantaba bien Pensé que con el micrófono era buena yo Se te perdona todo porque eres cantadora Un amor, Soana De verdad, qué lindo De verdad, qué lindo es verte, desearte Pero cantas horrible Nota para ti Estoy mal de la garganta Amiga, yo te quiero muchísimo Pero de verdad Así no se puede No se puede Más se preocupaba en bajarse la faldita Para que no se le viera nada Bueno, gracias, amiga, gracias Vaya, 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 vaya Bien, Soana Yo creo que vas a tener un buen puntaje ¡Fíjate, participante de la noche! ¡Quiero verla! ¡Adriana Vainilla! ¡No! ¡No! ¡Plamen! ¡No! ¡No qué? ¡No tiene nada! ¡Ella es la chica de la radio! Bueno, Adrianita Con todo, ¿ah? Con todo ¡Es la chica de la radio! ¡Ah! ¡Es planeta! Con el oficio de Radio Planeta Dile a mi amor que yo lo espero esta noche Dile cómo me siento yo que estoy muriendo de amor Dile con el abrigo lo que lloro todas las noches Dile cómo me siento yo que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora le falta tu amor, no lo veré más de mí Si tú no vienes, amor, yo no sé, no puedo vivir sin ti Ahora le falta tu amor, no lo veré más de mí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eso, vamos? La versión panqueque de Susy Díaz Es florcita, es florcita Llama a la ambulancia Lo ha dejado todo en el escenario, por favor Llama a la ambulancia, le está convulsionando mi amiga Parecía una roquera o qué, pero afinada Ya te lo dije la vez pasada, afinada, pero loca Buena florcita Mira, el cumbia rock me encantó que te tires al suelo así Parece, no sé, el vocalista de héroes Ninguna cosa de locos El vestido sí esta vez es adecuado Pero los zapatos, lo mismo de la vez pasada, malísimo Guarda, guarda Esta vez acertaste tú, Anet ¡Ya volvemos! ¡Vamos y continuamos con el reality de la noche mía!